Minutos antes de las 8 de la noche, mientras la ciudadanía se disponía a retornar a su hogar después de una jornada laboral, aproximadamente cuatro sicarios asesinaron a un sujeto de nacionalidad ecuatoriana y dejaron gravemente herido a un sumigo en la ciudad de Chiclayo. Ayer en hora de la noche, siendo las 19.30 horas, en un interior de la discoteca Alcapone, donde venden licor y se reúnen personas de mal vivir, delincuentes prácticamente, cuatro personas que estaban libando licor en una mesa y en otra mesa había dos ecuatorianos que también entraban libando cerveza. En esa circunstancia se puede apreciar que los dos ecuatorianos se acercan a los cuatro que estaban sentados y entran alguna conversación. Posteriormente, se retiran a su mesa y es en el instante cuando dos personas sacan sus armas de fuego y disparan contra los dos ecuatorianos, causando la muerte de uno de ellos, con ocho impactos de proyectiles de arma de fuego. La víctima fue identificada como Rodolfo Vera Mejía, de 36 años de edad, y su amigo Robert Brian Tituana Lupu, de 32 años de edad. Según las primeras investigaciones, fueron atacadas presuntamente por un ajuste de cuentas. Él los hizo o conocía a sus asesinos. Después de presentar el video, parece que había un intercambio de palabras o se conocían a estos delincuentes porque ellos se han acercado e inclusive han hablado de una conversación de un minuto y se dan la mano y todo. Y cuando se retiran es cuando suceden los hechos que lo disparan con armas de fuego. ¿No se descarta que se haya tratado de un tema de sicariato? No, no te lo podía... Son varias hipótesis que se manejan, porque si fuera un tema de sicariato hubiera entrado delincuentes de frente a dispararlo a la persona, ¿no? Están sentados departiendo licor y la víctima se acerca a conversar con ellos, ¿no? Eso quiere decir que los conoce, porque se ve y se aprecia que le da la mano, ¿no? Entonces puede ser una greca, un intercambio de palabras, de repente ya se tenían ciertas rencías, ¿no? El hecho de sangre ocurrió en el interior de un bar conocido como Al Capone City, ubicado en la cuadra 13 de la avenida Eufemio Lora y Lora en la urbanización La Primavera. La información policial presume que este lugar era una fachada porque probablemente se ejercía la prostitución clandestina. Ahí se reúnen personas que, de mal vivir, también se reúnen las personas femeninas de otra universidad que se dedican a la prostitución, ¿no? De repente ha habido un alertado, de repente por el tema del meretricio. Pero han dejado varias hipótesis, ¿no? Que están en etapas de investigación, ¿no? El herido, quien también resultó ser compatriota, fue trasladado al Hospital Regional de Lambayeque. Esta persona es clave para resolver el crimen. Esta discoteca, que es un restobar, tiene cámaras de videovigilancia, o sea, puede ser videovigilancia, pero hay una dificultad de que no se puede apreciar bien los rostros porque han estado en oscuras, no solamente prenden las luces, las luces de colores que manejan, ¿no? Pero sí se está en el centro de los videos. Inclusive parece que la persona que tiene videovigilancia lo conocía también porque él también le da la mano a estos delincuentes. La persona que está en el centro de los delincuentes piensa importante acá para extradir estos hechos porque él también se acercó a saludar a estas cuatro personas que estaban divando licor en otra mesa, ¿no? En el lugar de los hechos, agentes policiales del área de criminalística realizaron las primeras pesquisas para determinar a los autores del hecho que ha conmocionado a la población chiclellana.